Bienvenidos a un capítulo más de Fable The Lost Chapter En esta ocasión, si se acuerdan me hemos quedado en la granja de huerto Bueno, vamos a ir a explorar un poco más de esto Y a seguir con la historia Bueno y sigamos, aquí hay un cofre Creo que es la primera pista Como dije recién, de algún arma Que tenemos que conseguir en todo Albion O todo en esta parte Pista 5 del tesoro Nos vamos a inventario Vamos a objetos Otros De ahí tiene que estar la pista No le deis vuelta, adivina, adivinanza Repetir la última pista no es ninguna chance Bueno, no es tan malo No hay duda tanto que llegamos Bueno, aquí hay... Aquí está la vallina que paseamos en el avión anterior Maltrato al animal No me denuncia Bueno, vamos a pescar, aquí hay un tatuaje Si no me estoy olvidando Y no olviden de suscribirse Ponerle like Así seguimos con esta saga No olviden de compartir en los grupos De interés de fable Y si saben de algún grupo Aparte del gremio de héroes Que estamos ahí Un saludo para todos ellos Dejenlo en la descripción O mandenle algún mensaje en la fanpage Así nos unimos y compartimos Y también promociono su grupo No tengo ningún problema Nos beneficiamos ambos Ustedes comparten mis videos A ese grupo Y yo lo promociono al grupo Así llegan más fans De este juegazo De esta saga De fable de los chapter Si se escucha Como si fuera que está lloviendo de fondo Es que se está bañando Mi hijo menor Solito se está bañando Tiene cuatro años Aquí si escuchan Que necesita ayuda Y queda ahí como medio Cortado el video Es por eso Aquí hace un calor Hace 30 grados Y son recién Las 9 y 40 Casi 10 de la mañana O son las 10 de la mañana Por ahí Hace un calor No deja ni dormir Así que de las 8 y algo Que estoy despierto Bueno aquí Hay más manzanas Van recogiendo Y por allá Después bueno Esto se llena de goblins Pero se apesta de goblins Aquí hay Para subir de nivel Creo que aquí Hay una llave de plata Si no me equivoco Y vamos a salir De esta granja También hay una misión En esta Después misión secundaria Que hay que llevar Una atuenda O ropa No me acuerdo O algo así O que no dan ropa Un fantasma Que hay al costado De la casa Después ahora Después de hacer esto Vamos a ir allá Y hay muchísimas Muchísimas misiones secundarias Después está el burdel Que no sé si Youtube lo va a tomar mal Eso Esa misión Y me la puede llegar a cancelar Por el tema de que Son esclavas Las que ven en su cuerpo Ahí Y bueno Saben que todo el tema Este Es complicado De Youtube Por los derechos Los copyright Y todo ese tema Pero bueno Fable me lo está dejando subir Ya de plata Bueno vamos allá Le bajé Porque no es que se hizo De día Aparte de eso Es que también Le subí un poco El brillo Porque recién vi Que se veía muy oscuro Así que Es por eso Que se ve un poquito mejor Vamos vamos allá Ahí en la descripción Tienen varias redes sociales Para su gusto Tienen Facebook Tienen Twitter Gobleplus Por favor Ayúdenme A llegar a los mil seguidores Aquí Dice Marna Jennings Amada madre Muerta Y ahí tenemos Para excavar F1 Y Parte superior De vestido Y creo que aquí Hay un fantasma Después se desbloqueó Una misión No me acuerdo exactamente Como es Pero ayudamos A que descanse en paz Ah no me deja Y vamos a ir A avanzar un poco más Vamos a salir por aquí Ah aquí también Había una llave de plata Algo así No me acuerdo O da una poción O una elixir Bueno ahí Cosas que Para dejar casi Al juego Completo Al 100% Ya tenemos 6 llaves de plata En total Son 30 llaves Que las últimas Nos estaremos Consiguiendo En el páramo norte Listo Estaba fácil Esto Y ahí Como vieron En el video anterior También conseguí La madura de placa Ahora se ve Un poquito Elixir de vida Listo Vamos con todo el poder La verdad que no he desbloqueado Ningún conjuro En el de voluntad Ni nada de eso Tenemos el pico maestro Así que va a ser fácil Listo Ahí hay una ovejita Un poquito ya más Hace un poquito más daños A ver si aún no quieren progrender Nada Creo que aquí ya nos va a aparecer El primer troll Si no me equivoco A ver si podemos derrotar Ese troll Vamos a sufrir Un poquito Creo que me quitaron Bastante A ver No aparece nada No aparece nada Ahí le vamos ganando renombre Bueno no aparece nada Pero seguramente cuando entremos Creo que cuando entramos Venimos de De donde es el Fisher Creek O de esa zona Aquí si hay una misión Que están cobrando Que están cobrando por pasar El pase Y si no queremos cobrar Obviamente Unos bandidos han montado Un peaje en esta zona Tened cuidado Ahí sale Creo que estaba hablando Del maestro del gremio Algo así Hay una tarjeta De encargo importante Esperándoos en el gremio A ver Espero que tengáis El oro que quieren Esos bandidos Nos matarían Por simple diversión Ahí está Vamos a fijarnos Espera que subí el volumen Listo Ahora sí Vamos Si se escucha un poco De fondo Es que quiero saber Cuando hablen las personas Para Me temo Que este camino Es privado Tendréis que pagar Para pasar Claro que siempre Podríamos usar Vuestra cabeza Deador Así que A menos que queráis ¿Eso es el oro? Vamos Dádmelo Estoy esperando Listo Ahora hay que tratar De bajarse Todos aquellos Yo por general Decapito Algunos Para que no me vengan Tanto Más vuestro Multiplicador De combate No, no, no. Vamos a dejar tensado el arco. Está fácil porque las armas que he desbloqueado, cuesta bastante oro para los que recién empiezan. Entonces, por eso me está costando muy fácil, la verdad. Así que vamos a avanzar muy rápido en el juego, gracias a esto. Pero allá hay uno que es... Este sería el más complicado, por decirlo así. Me va a bancar uno. No estoy escogiéndole el truco a los multiplicadores de combate. Y listo. Serían los más difíciles. También decir que cuando apuntan a estos barriles, causan explosiones. Aquí tenemos bastantes recompensas. Muy buenas para los que recién empiezan y no quieren hacer el truco del regateo y subir... Ganar mucho oro. Yo lo hago para que sea un poquito más placentero ver los videos. Y que vayan un poco avanzando más rápido en las misiones. Por ejemplo, si están siguiendo Pokémon Joven Adventure. Yo fuera de cámara estoy subiendo los Pokémon y todo ese tema. Para que vayamos avanzando y ganando rápidamente los gimnasios. Y no sufrir tanto, porque no estoy haciendo ningún reto ni nada. Pero si quieren disfrutar un poquito más y sufrir y estar todo con cicatrices. Creo que pico de acero, mira. Yo ya tengo el pico maestro. Bueno, yo creo que de aquí ya está. Ahí podemos observar. Después de este juego, terminar Fable de los Chapters. Vamos a jugar Fable 3. Porque no tengo la posibilidad de jugar el Fable 2. Porque es de exclusividad de Xbox One. Xbox 360 también creo. Así que estaremos jugando ese juego después de este. Pero todavía le falta bastante. Más las misiones secundarias. Debloquear todas las puertas demoníacas. Por ejemplo, aquí hay una puerta demoníaca. Que hay que comer pollitos. Que eso da maldad. Enfrente de la puerta. Y nos abrirá y nos dará el... Ahí está, exactamente. Y aquí tenemos justo... Vamos a inventario. Inventario, inventario. Ahí tenemos objetos, productos. Ahí tenemos pollitos. Usar. Conviene ponerlo en ítems. Allá abajo, a ver... Objetos, productos. Lo seleccionamos, arrastramos. Y lo ponemos en el... En el 9. Ahí comemos. Ahí está. ¿Qué hablamos conmigo? Son 5, ¿no? 6. Comemos pollitos, por decirlo así, vivos. Y listo. Aquí conseguimos el traje de usuario de voluntad oscuro. Eso en un alboreto. En un alboreto conseguimos eso. Aquí no hace nada esto. Solamente es para romper, para entretener. Rompiendo. Pero podemos ir directamente. No hay nada. No hay para pescar. Sí hay para pescar. Después vamos a intentar pescar. Después de recoger este traje. Si quieren ir por el camino de la maldad. Y usar la magia. La voluntad. Aquí tienen la entrada. El traje de usuario de voluntad. Ah, no. Pico de hielo. De huello. A ver, ¿cuánto daño hace? Nada que ver. Aquí no se conseguía eso. A ver, arma. Primera de las armas. Referencia a otros personajes malignos. Por decirlo así. 120. 90. 90. Más 20. Más 30. Así que vamos a equipar. Y tiene potenciador perfurante. Y poner potenciador perfurante por 2. Así que pico de hielo. Empuñado. Listo. Se ve excelente, ¿no? Aparte ese brillito ahí que se le ve. Se ve genial. El perfurante por 2. Aunque es un desperdicio, solamente usar, por ejemplo, uno de llama, uno de trueno. Tal y bueno, cubrir esto perforante. Después te hayan potenciador de plata. Vamos a pescar una sola vez. A ver qué sale aquí. Una sola vez, una sola vez. A ver. Nunca había pescado aquí, la verdad. No me había dado cuenta. Bueno, ya está. Después, bueno. Lo haré. Cuando ya termine el juego al 100%, vendré a pescar aquí. Si es que me acuerdo. Tampoco no creo que nos den un brosmio un poquito más grande. No sé. Alguna cosa así. A ver si se reinicia y van a aparecer villanos. No, no apareció ninguno. Hay una tarjeta de encargo importante esperándoos en el gremio. No sé qué dijo el maestro del gremio. Ese es el tema que tengo que... No escucho a veces lo que dice. Pero creo que son tarjetas de encargo. No sé. Bueno, ahí me asestaron un golpe. Y aquí activamos. Cuando llegamos a las zonas, siempre tenemos que tocar los portales para que se activen y ya queden listos para teletransportación. Ahí, por ejemplo, quedó este. Ya de aquí usamos la G. Y no hace falta ir directamente a un lugar. A ver, ahí se... Para teletransportarnos a los... ¿Cómo se llamaban estos? A los... Ahora me voy a cortar el nombre. A ver, la M. Cañón Gritwood. Bueno, que sería para teletransportarnos. Bueno, ahí acaban de derrotar. Ahí vimos, acaban de derrotar a un enemigo. A ver si viene alguno que quiere vender algo. Ganamos un poquito plata. Aquí hay uno. Aquí hay dos. Es un placer servido. Comprar. Tenimos tatuajes. Y... Y ya está. Comprar. Ropa. Manos. Guantes de vestir. Torso. Pieza pictorial de cuero. Gruevas de cuero. Pies. Guantes de cuero. Objetos. Regalos. Esmeralda. Vamos a comprar... El máximo. Y vamos a empezar a venderle. Después sacamos ventaja porque me he quedado un poco seco. Y aquí van a ver... Como vamos al canto. Beneficio 456. Vamos a venderle. Vamos a venderle. Vamos a venderle. Rosa... No, tenemos pérdidas. Ahí compramos de vuelta los objetos. Y... 46. El azabache sí, ya tenemos pérdidas. Porque tiene uno solo. Compramos todos los bombones. Vendemos. Y así, bueno, van repitiendo. Tengo 1918. A ver... Cuánto quedamos. De ahí ven... Que quedó en casi 40.000. Y todavía me falta como compramos. Y quedamos con 40.000 de beneficio. Más 37.000 de oro. Y no tarde mucho. Lo tendré que haber grabado para que viera. Que no es tan difícil. Y aquí tenemos una misión. Donde tenemos que ir a la cueva de los hobbits. Pero conviene más que nada. Aquí sí hay que subir el nivel. Pero lo haría. Es medio complicado. Digamos, invocan muchos... Goblins. O hobbits. Hobbit Sense. Así que vamos a ir directamente al gremio. Y vamos a ir con la misión que sigue. Vamos a ver qué quiere. Y bueno, vamos a hacer eso. Ni modo. Porque este es un poquito más... Más hard. Más difícil. Y voy a terminar... La podría hacer, pero... Vamos a ver qué dice. He oído que unos comerciantes necesitan ayuda. Coged la tarjeta de encargo para averiguar más. Escolta a comerciantes. Escolta a los comerciantes de Darkwood al lugar seguro en los campos tumularios. Ah, este es difícil. Campamento de Tomatar Hobbit. La limpiada de la granja de huertos de Hobbits. Escolta de comerciantes. Bueno, esta tenemos que atravesar un montón de zonas. Es muy complicada. Yo pienso. Y después tenemos Cueva Hobbit. Tu nivel de renombre no es lo suficiente alto para este encargo. Ven, ahí tenemos que subir renombre. Vamos a seguir el campamento de matar a Hobbits. Aquí tenemos competencia con Whisper de nuevo, en el mismo lugar. Y vamos a hacer algún alarde. Bueno, quedó. Pero realmente los alardes siguen para ganar renombre. Más que nada, porque el oro, como vieron, me sobra. Vamos a ver qué dice. Sin protección, señor Aguño, luchador a puñetazos. Humilla a Whisper. Vamos a aceptar ese nada más. Porque a puñetazos no nos va a mojar. ¡Ey! 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 ¡Hola! Estoy buscando a alguien que pueda llevarme a la Granca. Si me ayudáis, este es el transporte. ¡Volverte a estar conmigo! ¡Oh, sí! ¡Usted me llevará a la Granca Huerto! ¡Eso es el que cuando lleguemos a una! Si queréis que pare. No te... ¡Oh, oh, oh! ¡Trátadme! ¡Lirito basta! ¡Ah! ¡Segir! Muy bien, os seguiré No, vos no Seguir Metámonos en una tele Eso no es Esperar Seguir Yo sigo Bueno, este nada que ver Bueno, ahí está, listo Ahora sí empezamos, vamos a la granja huerta Hacemos dos misiones de una La verdad que Es muy fácil Las dos misiones son muy fáciles Hay que llevarlo nada más Bueno, aquí seguimos, vamos por aquí El tema es nada más que no lo mate Entrada Gritgood Aquí, cuando vamos de Gritgood Hacia la granja huerta Pues bien, sigamos en el amor Ay, 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 ay Ay, ay, ay Estas cosas Señor, córrese Ay Eso va a dejar cicatriz Tiene mucho poder Ahí ven el renom Lo que he subido rápido Ah, listo El paso de los pateos Para excavar aquí había No, ¿cierto? Bueno, vamos Sigamos Está un poquito más complicado Esta Esta misión Vamos a entrar por aquí Bueno, todos me quieren golpear en este video En este capítulo Voy a hacer golpear hasta por la Avispas ¿Listo? Granja huerta Llegamos Cumplimos dos encargos Guardando partida A ver, a ver Me está atacando la cortina Estoy justo al lado de la venta Lo conseguimos Aunque podrías haberme protegido algo mejor Encima más agradecido Siempre hay gente así Cortes y magulladuras No puedo daros toda la Más 125 ¿Listo? Para usar la expresión Gesto con el brazo ¿Habéis alcanzado la categoría de reconocido? ¿Hay una tarjeta de algo importante esperando, señor Gremio? Listo Se flujó el gomin ahí Vamos 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 a la misión En el encargo Callado Oh, aquí estáis Ya era hora de que apareciéreis Iba a empezar sin vos Como iba diciéndole a vuestra amiga Todo el huerto está plagado de hobbies Podría librarme yo misma de ellos Pero así podría ser más divertido Quien mate más hobbies se queda el trofeo ¿Vale? No me importa cómo lo hagáis Pero cogedlos antes de que se beban toda mi sidra Esos mamones han abierto mis cajones Junto al río Al final del camino Allí deberíamos ir Os ha hecho una carrera Mata como mínimo 10 hobbies más que Whisper Listo Vamos Vamos Ahí vieron que de fondo andaba uno ¿No me vieron? Y ahora ¿Qué es el siguiente? Vamos, vamos, venga No hay que quedar hacia atrás, sino Vamos a sacar la ventaja de 10 Llevo 6 y luego 2 Pobre Whisper está atacando a ella, ¿no? Tiene esa segunda Tiene multiplicador, mira el multiplicador, está aumentando de 16 Siempre hay que tratar de agarrar a los enemigos por detrás De ahí le hacen un multiplicador super guay Ya le sacamos ventaja, no, tenemos que sacar todavía 5, 2, 3 más Vamos, 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 vamos por los más débiles ¡Débiles! No se vale Whisper A ver, a ver Ahí tenemos ventaja de vuelta 17, no hace falta uno más 19, ahí tenemos Aquí tenemos Estoy sacando ventaja por 10 Por 11 Tanto más que ella es como el que asesta el golpe final ¿Ven? 12 y tenemos ventaja A ver Bien, les habéis dado una lección a sus bolis Creo que sí, a ver Se lo pensarán mejor antes de volver a intentar robarme No está mal Pero la próxima vez no será tan fácil Entonces el trofeo es vuestro Por ahora Ya estoy harta de esto Quizá el gremio tenga algo más interesante para mí Si no puede superarme va a tener algo muy interesante A ver Que me ponga a trabajar ya y compruebe los daños A ver, a ver ¿Vané el alarde o no lo vané? Mata como mínimo 10 hobbies más que Whisper No perdí Fallido 250 Mala gente, mala gente Ah, ¿qué? En el video ahí vieron que iba a 22 y yo a 12 Muy mal, muy mal Vamos a... Poner pause y vamos a ir al gremio O vamos a hacer G A ver si se bloquea alguna nueva misión Tendría que ponerme a matar Para ganar un poco más de experiencia A enemigos Para subir y ganar renombre, digamos Para hacer la misión de las cuevas Que es muy interesante la cueva, la verdad Vamos a subir un poco de experiencia Voluntad No tengo nada para voluntad Así que vamos a comprar Conjuro de entorno Quiero cámara lenta Fíjate como bajan tus reservas de experiencia Si, acabo de verlo Primero la experiencia de voluntad Pero si se agota Puedes usar la experiencia general Para mejorar cualquiera de tus atributos Para ganar más experiencia de voluntad Practica tus habilidades mágicas La cámara lenta la voy a usar un montón Me encanta Me encanta Vamos a subir la fuerza Ahí tenemos Ahí Es como si estuvieran haciendo 20.000 golpes en el segundo Listo Fuerza Que me hace falta Físico El físico determina la fuerza con la que puedes golpear con un arma Y por tanto El daño que puedes hacer Salud Compramos Dureza Le hace falta un poquito más Habilidad La velocidad te hace más rápido La precisión te permite hacer más daño en combate a distancia Y hace que tus disparos sean más precisos Listo Creo que hemos subido La fuerza Me hace falta ya un poquito más Pide 3.000 2.500 Y 1.800 Estamos bastante Estamos creciendo Haciendo más Más de Wayne Johnson Los Rooker John Ya estamos más de altura Me acuerdo cuando empezamos Teníamos la media altura que el Maestro Gremio Ahora prácticamente estamos igual A ver si hay algún encargo Solamente escoltas comerciantes Escoltas comerciantes de Darkwood al lugar de los campos tumulares Solamente fue esa misión Ah Hay una tarjeta de encargo importante esperándoos en el gremio Bueno Nos vamos a dejar hasta aquí Llevan casi más de media hora Así que para no hacerlo tan largo Vamos a dejarlo hasta aquí Y la próxima misión será De escoltar a los Al campo tumulario Los comerciantes Mientras tanto En este descanso En este break Que vamos a tomar De Hasta el próximo capítulo Vamos a subir al personaje Eso sí Voy a juntar la experiencia Para Subirla en el video Pero vamos a conseguir la experiencia No hay hack La verdad que no sé Yo no uso hack para el juego Como están viendo Todo lo que estoy logrando Lo estoy haciendo Jugándolo No sin poner hack Ni Para más experiencia Ni nada de eso La verdad que no uso eso Porque el juego Me gusta disfrutarlo Subir Derrotar enemigos Subir Hacer juegos Y todas esas cosas Vamos a hacerlo No voy a avanzar En el tema de De meterme en otras zonas Nada Voy a ir a las mismas zonas Que ya hemos descubierto En los videos anteriores Y en este video Y bueno Cuando continuemos Cuando volvamos Mejor dicho Retomemos El capítulo anterior Se van a dar cuenta Que tarda toda la experiencia Acumulada Para subir por lo menos El físico La salud Dureza Un poco la astucia Y también la voluntad Así que nos vemos en el próximo video Gracias por estar del otro lado No olviden suscribirse Ponerle like Compartir En sus grupos Que De fable Que sea de interés de fable Aquellos que le encanta esta saga Que la verdad Que no han sacado Más juegos Y que bueno En fable 2 Esperamos que saquen una remasterización Para PC Y si alguno sabe Como que lo puedo jugar en PC Que me pase el modo Así lo estamos jugando Porque es un juego Que no pude jugar realmente Y siempre Me pongo a ver Gameplay y Let's Play Pero nunca lo termino de ver Y me gustaría disfrutarlo De Como que me arrepiento después Y Porque tiene una buena historia Me encanta Y Me gustaría jugarlo a mi Y no me gustaría verlo Vi Dos Tres gameplays De algunas personas Y Y Me gustaría Primero jugarlo Y después grabarlo Porque no se disfruta De la misma forma Yo aquí Podría estar Una, dos, tres horas Grabando tranquilamente Pero No sé que no lo van a ver Así que tengo que dividir En Media hora Y me da el tiempo A veces También para editar Y renderizar Me quita esas horas De juego Por decirlo así Así que nos vemos Chau chau Si la otra video anterior Es que te pueden interesar Pokémon Joven Adventure Fable de los Chapter Y Marvel Future Fight Chau chau Y videos random 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 Tres Cinta Estupenda Pouvé Tres Chau Tres 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 Gracias por ver el video.